Bienvenidos, este es un nuevo video llamado salvando al soldado verdugo Iniciamos Hey verdigo, yo voy por el tren, yo voy por el tren, yo me encargo Cúbreme la espalda nada más, entreténmelo Casi, casi wey Ok Ya casi tenemos Ah, vámonos Atrás del tiberdugo Nice, me quito el primero wey Enfrente del tiberdugo, enfrente Ah, del bugo Ahí está Le salvé wey Vamos verdugo, cuidado aquí es pinche Hardcore eh wey Ten cuidado wey Vamos por ahí, hay que alguien me dispara, alguien me dispara wey No mames No mames wey, eres tu wey No me hagas eso No mames No wey, no tienes que disparar, me puedes matar Así como te maté yo, je Ok, te espero wey, te espero Aparece, aparece wey, vámonos ¿Qué dices wey? ¿Qué dices wey? ¿Qué dices wey? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Vamos por B wey, vamos por B, vamos, vamos, vamos Bien, bien, wey F*** No que no había nadie wey No mames verdugo shit Shit Amigo H Bob y tanto Ay, Eras tú verdugo, sorry wey No mames pensé si que eras el chofer del tanque, wey Sorry wey Me encarno en el puto tanque, espérame Ahorita me désquito ahí, wey muerto sorry web no voy a estar aquí conmigo güey y esos disparos porque no me dice que hay alguien atrás wey che verdugo perdugo vente acá wey ya agarre aquí la caiga de aquí wey venga su madre no sé si sea amigo o enemigo pero yo le di aparece nada wey corre lo estoy ganando wey ya maté el primero wey aparece aparece me mató el puto caballo apareciendo sorry wey no mames quítatele todavía lo ves y no mames vamos a agarrar wey apareces aquí conmigo wey vamos a agarrar wey aquí está aquí hay un wey aquí hay un wey aquí hay un wey superCut no te atravieses AH JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Aquí aparece güey nos vamos ya la tenemos vámonos ¡Ah! ¡No mames, puto verdón! ¡Culero! ¡Tú te atravesaste, güey! ¡No mames! ¡Gacho! ¿Ah, sí? Vas a ver ahorita, güey. Nomás te voy a buscar para matarte, güey. ¿Dónde estás, verduguito? ¡Verduguito! ¡Ah! Este no se... ¡Ah! No, no eres tú, verduguito. ¿Dónde estás? Voy a encontrarte. Te voy a dar unos pinches balazos, pero... Me voy a descargar toda la pinche pistola encima de ti. Vas a ver, güey. ¿Dónde estás, verdugo? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Verdugo! ¡Ah! ¡Ya estás, güey! ¡Muérite! ¡Verdugo! ¡Verdugo! ¡Ah! Se me escapó este, güey. Vas a ver ahorita, güey. ¡Verdugo! ¡No corras! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! Te salvaste, pero vas a ver, güey. Te voy a encontrar en otro mapa y te voy a... Hasta bazucazos te voy a aventar, güey. ¡Por gacho! yo salvándote la vida y me pagan así Gracias por ver el video